El departamento de policía logró la desmantelación de dos bandas criminales que operaban en el distrito de Barranca Bermeja. La primera de ellas conocida como Banda Los Motores, la cual se dedicaba al hurto de motocicletas y equipos celulares mediante modalidad de atraco. Fue la desarticulación de Los Motores, un grupo delincuencial dedicado al hurto calificado y agravado. Se pudo capturar a alias Chucky por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado alias Miguel. Por los mismos delitos y alias El Pepón, esta captura se hizo en Bogotá. Esta estructura se dedicaba al hurto de motocicletas y equipos de celulares mediante modalidad atraco. La segunda banda conocida como Los del Arenal, la cual se dedicaba al crimen organizado y fueron capturados en flagrancia. También otro caso relevante, unas capturas que se manejaron en manera de flagrancia al grupo delincuencial de crimen organizado, los de Arenal. Estos sujetos son solicitados por los delitos de porte ilegal de armas de juego. Gracias al trabajo investigativo de nuestros funcionarios de la seccional de investigación criminal con apoyo del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, se logró capturar a estas personas a los cuales se les incautó un arma de juego tipo revólver y cinco cartuchos calibre .38. Es de anotar que estos sujetos son los hombres de confianza de alias Coco. Es el principal dinamizador de los delitos en el barrio Arenal y sector de la Campana en Barranca Bermeja. La policía continúa realizando actividades de registro y control con el fin de garantizar la seguridad a los barranqueños. Vamos a ver con el sujeito. Vamos a ver con el sujeito. Gracias.